¡Hola hechiceros! Bienvenidos a Magic the Canálisis, donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcan si son adecuados para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse. Y para el día de hoy te traigo algo bastante interesante y divertido, que es un mazo que está pensado y centrado alrededor de esta carta llamada la Defensora Pirexiana. Esta criatura horror pirexiano de coste 4, 4, 4, 4, manas blancos, 5, 5, vuela. Horror pirexiano que te dice que si se le fuera a hacer daño a esta carta lo tienes que prevenir y cuando se previene daño de esta manera la Defensora Pirexiana hace esa misma cantidad de daño a cualquier otro objetivo. Es sumamente interesante lo que esta carta es capaz de hacer, porque obviamente hay estrategias que no tienen como sortearla, como por ejemplo cualquier tipo de mazo rojo o cualquier tipo de color verde, no tienen ninguna carta para poderse deshacer de ella. Entonces puede ser un atacante de verdad implacable. Sin embargo, la realidad es que estos mazos en este momento, salvo el monorred agro, no están muy de moda. Los mazos de tipo grull, por ejemplo, los mazos de monogreen son cosas que casi no ves y precisamente porque no tienen respuestas para los pirexianos. El otro, el obiterrator pirexiano en contraste a la Defensora Pirexiana se quedan prácticamente desválidos. Entonces es algo interesante, supongo que es parte importante del por cual no están funcionando bien. Y bueno, habrá que ver qué hacen los magos de la costa porque nos acaban de poner dos pirexianos que representan una pared contra estas estrategias. Y pues bueno, ¿cuáles son las cartas centrales? Déjame decirte que el mazo es sí un mazo agresivo, sin embargo no es un mazo especialmente veloz. Estoy pensando un poco más en un mazo de tipo Miss Wrench que te permita por medio de value ponerte por encima en la partida de tus oponentes. Principalmente porque los mazos como tipo soldados o monorred son demasiado veloces. Y tratar de ganarles en velocidad en la mesa es extremadamente complicado. Es mucho más factible ganarles un poco con value de tus cartas para que te puedas poner por encima. Y también poderle dar la vuelta a mazos de tipo Miss Wrench o Control que también te vas a encontrar bastante. Entonces, en ese sentido, pues lo que vamos a buscar es encontrar criaturas extremadamente molestas para tus oponentes. ¿Cuáles son estas criaturas de las que estoy hablando? Pues voy a comenzar con Skeve, el Acara del Sertor, que se ha estado jugando muchísimo y se seguirá jugando porque es una carta extremadamente buena. Es una criatura de coste 1-1-1 con Tóxico 1. No puede bloquear. Y que además cuando tú le pagas un mana priexiano que puede ser con blanco o con dos vidas, eliges un color. Otra criatura objetivo que controlas gana la habilidad de Tóxico 1 y Antimaleficio contra ese color hasta el final del turno. Además, no puede ser bloqueado por criaturas de ese color durante ese turno. Entonces, una carta que te permite hacer tus amigos, bueno, tus criaturas atacantes, imbloqueables, o que te sobre todo, y lo más importante que para este mazo es, te va a permitir que no las destruyan. Que es justo lo que vamos a buscar. Otra de las cartas, que qué bárbaro, de verdad. A mí me encantó, cuando esta expansión salió, yo le puse el ganancello de satisfacción. No me arrepiento, se me hace una carta extremadamente buena, aunque muchas veces no se juega tanto como considero yo se debería. Es la Guardia de Nueva Vena. Le coste 2-2-2, soldado humano. Incluso se me hace raro porque es un soldado y no la meten en el mazo de soldados, pero bueno. Viene Reclutar. Reclutar, recuerden que cuando esta criatura ataca, puedes girar otra criatura que no tenga maravilla invocación y que no está atacando para sumarle la fuerza. Y te dice que siempre que esta carta reclute, adivinas dos. Además, si descartas una carta, la Guardia de Nueva Vena gana la habilidad de Indestructible hasta el final del turno y debes girar. Esta línea es especialmente importante porque hay tantos masos de daño y control, pero muchos de ellos están girando alrededor de Remuval, es decir, no necesariamente por el daño, que obviamente la defensora pirexiana lo sortea de gran manera, sino por ejemplo destrizar, golpe a la garganta, cualquier tipo de daño de color rojo hacia el oponente o que pueda ser para criatura o gol oponente, etc. Todo ese tipo de Remuval lo sortea la Guardiana de Nueva Vena. Lo único que se la puede llevar son efectos que le hagan menos dos o aquellos efectos que exilian, pero la realidad es que no hay tanto en el juego en este momento como para poderla sortear. No se imaginan la cantidad de partidas que he ganado con esta Guardia de Nueva Vena en el campo de batalla. Hay masos que simplemente no pueden responderle a ella y con eso es suficiente para que termines el juego. Por otro lado tenemos cartas súper molestas como por ejemplo Thalia o Guardia de Travern, que saben que para todos los tipos de masos agresivos, perdón, los masos de control, es una verdadera lata e incluso para el mono de red agro es una carta muy complicada porque le retrasa gran parte de su estrategia. Lo propio o algo muy parecido es con el pacificador ungido, que vamos a buscar puntualmente encontrar una carta del oponente para retrasar el juego. Entonces, con este par de cartitas vamos a estar siendo bastante, bastante molestos. Por otro lado lo que vamos a buscar es cerrar ya sea con nuestra Defensora Pirexiana, con nuestro AO o incluso en alguno de los casos con una copia de Serafín de Acero que nos permite fortalecer nuestra estrategia o tener un atacante por aire también implacable. Como puedes ver, gran parte de tu poder de ataque está por aire, entonces si el oponente no tiene respuestas en un par de turnos puedes hacerle muchísimo daño. Como cartas de refuerzo realmente solo estoy utilizando algunas que van en dos vías. Primero, vamos a tratar de remover molestas del oponente como de poner las armas o el propio Cátaro Brutal que también es una criatura. Y también estoy buscando un par de cartas de mucho value en los costes bajos que son, por ejemplo, un par de copias de Iniciado Optimista. La estoy utilizando principalmente por su habilidad de destruir artefactos o encantamientos una vez que está entrenada. Un par de copias del Oficial del Alistamiento que, bueno, en dos vías. Primero, puede ser una criatura bastante agresiva en el primer turno, pero que también en turnos más avanzados con su habilidad de pagar cuatro te permite buscar en tu biblioteca más criaturas porque, como podrás notar, no tenemos nada para robo. Entonces, el Oficial del Alistamiento te puede servir también en ese momento. Y finalmente, un par de copias del Adversario Intrépido que, como sabes, es un top a todo el equipo. Cada vez que pagues dos vas a poner un contador más uno, más uno. Pon un contador de valentía sobre él y representa un contador más uno, más uno. O, mejor dicho, le da más uno, más uno a todas tus criaturas. Entonces, una cosa bastante fuerte, pues solo dejo dos copias porque, bueno, pues mi principal atacante va a ser la guardia, pero en turnos avanzados o cuando tengas un campo más amplio, un Adversario Intrépido puede hacer que la partida se voltee en tu favor. Ahora, curiosamente en la parte de tierra solo estoy metiendo una sola fundición de Mishra, una sola copia de Engaño Trono del Imperio. Y esto es porque la arena en serio me estaba mandando manos con dos o tres fundiciones de Mishra y yo trataba de bajar a difensura y nunca lo lograba hacer. Entonces, la verdad es que yo diría que un mazo de este tipo debería llevar al menos dos o tres copias, pero de verdad que la arena me ha jugado unas malas pasadas espantojas y tuve que regresar a una y a un solo trono de Engaño porque, bueno, sería muy importante o muy positivo poder aprovechar una base de vana a base de mano monocolor para poderle meter más cartas de este tipo. Ahora, en la parte de la curva del mano. Tiene una media de 2.5, pero es una curva muy noble, como podrás ver 10 turnos, 1, 10 turnos, 2, 9 turnos, 3. Y a partir de ese punto baja considerablemente. Solo tienes únicamente al atacante pirexiano, los A, que son una carta durísima y propiamente al final el serafín, que puede contarse incluso como un turno 3. Entonces, una curva bastante noble. En su desempeño por turnos. El mazo puede desempeñarse muy agresivo. Puede ser que en una quinta o sexto turno termines la partida si el oponente saca una mano un poco lenta. Pero también es capaz de aguantar partidas mucho más largas porque tienes cartas y atacantes de mucho valor. Entonces, puedes hacer grandes cosas con este mazo. De hecho, también lo estuve probando un tiempo en ranking, pero como les dije, a veces no me da el tiempo para estarlo jugando así. Y por eso lo estoy presentando simplemente en partidas diarias. Te voy a dejar en la descripción del video el mazo para que lo puedas exportar a tu arena. El mazo es bastante interesante y poderoso. Y al final te voy a platicar un poquito de los stats, que seguramente te van a sorprender bastante. Si todavía no lo haces, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, no olvides regalarme un like, dejarme un comentario, compartir mi contenido. Todo esto me va a ayudar a llegar a más personas. Pero si quieres apoyarme directamente, recuerda que te puedes hacer miembro del canal. En la descripción del video te voy a dejar un link para que lo puedas hacer. Y bueno, ahora sí, ya me tardé bastante. Ya no pienso tardarme más. Vámonos a la arena. Acompáñame si los pirexianos siguen arrasando con el metajuego. Vamos a ver. El oponente juega primero. Tenemos una salida en curva. Vamos a conservar. Veamos qué tanto podemos molestarle la mano a Kazuki. Con cosechador. Digo, con pacificador. Y el Skrull. Boros, boritos, boros. Lo único malo es que él no se puede proteger solo, ¿no? Porque es la única pega que tiene esa criatura tan buena. Por el momento sí le voy a atacar, porque de todas formas se puede hacer indestructible, ¿no? Difícilmente lo va a exiliar. No es tan común. Por eso le ponemos un contrabasito de veneno a Kazuki. Pipis. Ok. Aquí hubo. Creo que debía ser el Skel. Adivinar. Todos van a robar más tierras. La Apirexia fue lo que pensé. Hay que ver que tienen mano para tratar de... Que no lo casté el siguiente turno. Regularmente es por costa 5. Sea lo que sea que... Regrese el portal. Puede ser que ya se hagan asaltar. Igual vamos a ver que trae mano. Transformación cauca. Ahora sí es esta, ¿no? Hace rato me equivoqué. Y quizá qué rayos puse. No quiero ver más tierras. Está bien este ya, ¿no? Este otro 5-6... No le va a alcanzar para hacer la transformación todavía. Ok. 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 No aún. Está obligado a revisar si baja tierras. Va a ser suelo. No sé ya lo puede hacer en el siguiente turno, pero ya tiene a Trax. ¿Cuántas Trax la manda al cementerio? ¿Cuántas tendrá en el mazo? Otro 5. No nos va a alcanzar para exiliar a Trax. Apenas por la más mínima diferencia, pero logramos salvar la victoria. El oponente juega primero, pero tenemos una buena salida en contra. Vamos a ver. Conservar y ver qué podemos hacer contra Paradigma. Lo malo de los negros es que no... La defensora no hace demasiado. Es un tema, ¿no? O sea, al final sale una criaturita más que con removal cualquiera se va. Muy divertido es cuando bajas con un mazo rojo o verde. Ahí es cuando se pone interesante. Este no va a peorre. Uy, poco. Eso es aprovechar, ¿no? Podemos... ¿Cuál será la mejor forma? Me parece que Cataron, ¿no? Pues esto hace más... Presencia de mesa. Tiene más fuerza. Se lo podemos utilizar para... Recrupar. Así que vamos a ver. Ok. Voy a hablar. Voy a hablar. Pero es que no tengo torremudo al barato, que va a ser una verdadera locura. No podemos bajar a Zalya porque lo hace menos. Ok. Al menos un removal económico no tuvo. No queremos descartar para quitarle su guardia intrusa al cementerio, ¿sí? Sí. Quiero destruir su estudio bancos o su intrusa. Está bien. Como dije, ¿no? Otra vez la guardia de Nueva Benalia haciendo su victoria sola. Digo, no. Mazos, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Un mazo verde-rojo claramente no puede contra este... Contra la defensora pirexiana, pero los otros es dañito, dañito. Y en cambio con estos mazos no pueden lidiar con esa carta, tienen que conceder. O sea, es muy buen momento para jugar. Si te gusta mi contenido, no olvides regalarme un like, dejarme un comentario o compartir mi video para que otros hechiceros conozcan mi canal. Pero si me quieres apoyar todavía mucho más, puedes hacerte miembro del canal y unirte a mi salón de la fama. Esto mediante una pequeña aportación mensual. En la descripción de este video encontrarás un link para que lo puedas hacer. Y por supuesto, gracias a cada miembro del salón de la fama, porque gracias a ellos es posible la creación de este contenido. Ahora sí, continuamos con el video. Nosotros comenzamos. No tenemos turno 1, pero a partir de turno 2 se ve interesante. Vamos a ver qué hace nuestro proponente que... Uy, el nombre es ilegible. Por lo menos para mí. Eso es. Vamos a ver. Bueno, es que esos azules blancos sí tienen con que exiliar, ¿no? Tenic. Tenic tiene que irse. Tenic tiene que irse. Bueno, ¿podemos exiliarlo para poder privilegiar el campo? Bueno, tal vez sea un mazo de leyendas. Tal vez. Tal vez. Ahora en este turno nos baja una rafine. Tal vez, sí. Estar leyendas. Exactamente. Podemos utilizar el ganjo. Me parece una buena alternativa. Vamos a ver si cae en la trampa. Sería mejor utilizar el ganjo, me parece. No hay nada. La fin tiene que irse. Esto sí, no hay negociación. Ahí no hay negociación. No hay como pharmaceuticals. Es que la... No hay negocio. Todavía no hay negociación. No hay negociación. Todavía no hay negociación. Bueno, haya negociación. no me sirve no me sirve bueno vamos a intentar entonces así para el fin va a ser la misma receta vamos a ver que quiere hacer vale no nos sirve pero ahora no nos sirve de hecho una segunda guardia nunca es como la mejor de los robos en realidad ocho daños podríamos matarle a su denic para que no tenga para ganar vida tiene algo para contrarrestar una giganjo o ah no pero bueno puede hacer el scale pero no es este como no tiene una fuente de color la protección es de color así que no le serviría de nada ahora vamos a utilizar esto para tener otro atacante y poder darle volar por ejemplo a denin si es necesario igual lo tenemos para bajar el 7 turno menos que tenga artaí puede ser una molestia también pero si no tiene dos voladoras podemos darle a volar a Adeline con el cártaro aunque también puede ser la protección contra Blanc mucho pensar y la verdad es que al final ya no tenía con qué responder así que bye nosotros comenzamos con la salida más molesta de la historia scale para tale y luego con pacificador si el mazo del oponente es de control y robamos tierras puede ser una verdadera lata para él tal cual ahora lo que necesitamos son tierras para tener pacificador obviamente no vamos a atacar estamos a proteger a tale estimado ok entonces la verdad molesta perdón gix 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 ay te he muerto para escar empezando por eso me dice bueno dice pues no dice nada bueno tenemos una tierra más vamos a ver que trae entre manos ok pues vamos a ponerle golpe a la garganta si no por qué la garganta era fin fin tierra tal vez tierra primero para poder hacer como el adversario entrepido y hacer su vida todo esfuerzo que también con el scrub también es cierto cuando el scrub le puede costar más trabajo tal vez el edicto era mejor ese edicto me fuerza tal cual es ok y el y el y y y y y y y Ok, este ya no me sirve, el Serafín puede ser Para que puedan volar las criaturas y seguir atacando Con seis daños Se va a ocho, vamos a ver que va a ser el buen Hazlo Que por sí ya con Dormiente evolucionado Edicto de Sjöldre, tengo que sacrificar a una criatura ¿Qué criatura quiero sacrificar? Ese que cuesta 3 Aunque tal, ya no me queda de otra No me sirve y el pacificador puede ser que sí Puede ser que sí Se va a cinco porque tiene todavía Dos vidas de Sjöldre En el siguiente turno proponemos letal por ahí Vamos a ver que tanto podemos lograr Cinco de vida, me voy a robar más Golpe a la garganta Tiene otro golpe a la garganta ¿Cuál queremos salvar? Es el Sistando Mazuma a todos Si no, no puede matar a esa criatura No puede matar a esa criatura No sé cuánto se acaba de terminar, ¿no? Según mis cuentas Como dije, ¿no? Otra vez que la guardia de la guardia de Novenual Ya termina con la partida No pueden, como en ella Simplemente no la pueden responder Ahí está para muestra Creo que llevamos como tres o cuatro botones No hay nada más Bueno, pues es el momento de la tri Recuerden que para participar Solo deben enviar la respuesta correcta Junto con la captura de pantalla Donde se muestra que ya sigue nuestro canal Y las redes sociales de nuestro patrocinador Esto lo van a hacer En la dirección de correo electrónico Que se encuentra en la descripción de este video Todos los hechiceros Que envían respuestas correctas Participarán en el sorteo Que realizaremos el próximo 16 de abril En donde nuestro patrocinador Nos regalará códigos para sobres diarios Para el día de hoy Te traigo un fragmento de carta nada más Súper facilito que es este ¿Ya sabes a qué carta le pertenece ese fragmento? Si lo sabes Déjamelo saber en el correo Mucha suerte Nosotros comenzamos No es la mejor de las salidas Pero es una salida bastante agresiva Entonces vamos a conservar Y veamos que encontramos contra Nadie Vamos a ver que tiene Nadie Unas dos o cinco de fuerza en el campo Y no tiene con qué responder Que lo dudo mucho Con esta combinación Ya Pero Digo Realmente con la tera No vamos a atacar todavía Si no La van a matar Y adiós Ok Ok Se va pensando en un golpe a la garganta ¿No? Que esa si no se lo lleva Es artefacto Se lo puede llevar una Al exilio que destruye artefacto A ver A ver Estimado Creo que un mana disponible Pero tiene algo en más Además es que es un destrizar Lo que me preocupa es que Si es un destrizar Quiero bajarla Mmm Viene a hablar Eh Ahí está el destrizar ¿Se lo va a destrizar solito? ¿Me autodestrizo Mi subestimado? Bonetazo Esa no fue tan Porque además no gana Nos permite Emprenar al Iniciar a lo que estás Una tierra Para bajar A Au 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 Vamos Perrita Elisa Matasol Tres actos Enfrente Yo no creo que mucho tiempo Lo podamos hacer Pero Nunca se puede Ya lo pensó Porque dice Si no lo hago en mi turno Se va a transformar Y son tres games Ok Tres vidas Serán Tres vidas Tres vidas Si para que no mate A mi iniciado optimista ¿No? A mí me costó Tres vidas Matar la ficha Nada más No llega a mi tierra Para mi Jao Quiero robar Seguramente Que lindo Ok Vamos a quitar A Sheldon Para poder atacar Según iba a poder atacar Mis cuentas Están todas mal Pero bueno No me acordaba Que estaban Estábamos de noche Me llegó Me llegó la noche Me hizo de noche Otra glisa Hasta que llegas Hasta que llegas No puedo No puedo No pueden con Jao Y su poder Muy bien Hechiceros Estamos de vuelta Espero que las partidas Les hayan gustado Como pudieron ver Es un mazo Extremadamente consistente Y la realidad Es que no se extraña El tener que usar Solamente soldados O solamente humanos No me parece Que esto fue como Un pequeño pozole Una pequeña mezcla De lo mejor Que tiene el blanco Y creo que sale Bastante bien Seguramente Si tienes las cartas Te vas a divertir jugándolo No lo dejes de lado Pruébalo Seguramente te divertirás Bastante El mazo Es especialmente bueno Contra estrategias De tipo Mil range Incluso aquellas Que tratan de remover Criaturas Llegaste a ver Algunas partidas Donde los oponentes Removal Tras removal Y nunca pudieron Con la igualdad De nueva Avenalian Una cosa Verdaderamente Poderosa Lo propio pasa Con Scrap Es una carta Que también Les complica Bastante la existencia Con la parte De tala Y pacificar un giro Por eso te decía En el principio Del video Esta combinación De cartas Resulta muy molesta Para los oponentes Y en estrategias De tipo Mil range Es especialmente Interesante Contra estrategias De tipo Agro Dependerá mucho Con quien Inicie Y lo que Estás encontrando La verdad Es que son Machos Muy poderosos Muy parejos Quiero decir Lo que le cuesta Un poquito Más de trabajo Algunas ocasiones Son las estrategias De control Ahí dependerá Mucho De quien Es el que Inicie Y como Salgan Las manos Aunque El mazo No tiene Un especial Macho Contra Ningún Tipo De estrategia Tiempo Promedio De juego 2.6 Minutos Es especialmente Rápido Recuerda Que yo te Mencionaba Los mazos Agro Van de 2.5 Que es como Lo menos Que he presentado De hecho Creo que El mazo Más rápido Que he presentado Ha sido 2.3 En promedio Hasta Aproximadamente 4 minutos No son los mazos Agresivos Regularmente Con 2.6 Minutos Se sitúa En la parte Más baja Es un mazo Que prácticamente Es matar O morir Si te sale Muy bien Puede ser Una partida Realmente Reavasalladora Donde el oponente Casi no va a poder Hacer nada Y por otro lado Si es capaz De mantener Partidas Más largas Aunque No es especialmente Bueno en ello Como pudiste ver Casi no tenemos Robo de cartas Lo único Que nos puede ayudar En partidas Más largas Sería por ejemplo Ao O el oficial Del alistamiento Pero solamente Entre las dos Son 4 cartas Entonces A veces Puede complicarse Un poquito más Porcentaje De victorias 65% Un mazo De verdad Bastante interesante Muy poderoso Como puedes notar Y si combinas Ese porcentaje De victorias Con ese tiempo Promenado de juego Solo tarderá 68 minutos En terminar Tus 15 victorias Del día No sé Si necesites Algo más Para probar La verdad Es que yo no Obviamente Pues yo te decía Dependerá mucho De como sea Tu colección Porque llevas Muchas cartas Lo que sí Te puedo ir adelantando Es que La defensora No es una carta Indispensable Si las tienes Úsalas Si solo tienes Una o dos Puedes meterla Pero la realidad Es que no hace La gran diferencia El mazo Está mucho más Centrado en Cómo se confabulan Las otras cartas Para poder hacer El ataque En lo personal Yo preferiría Tal vez meter Un par de copias Más del serafín Del cero Que es mucho Más versátil Lo puedes jugar Como un turno 3 O lo puedes jugar Como un turno 6 O algunas otras cartas Que sirvan como refuerzo Como por ejemplo También podría ser Una esper replanteciente Que en juegos Más avanzados O juegos medios Puede hacer Una gran diferencia Con estrategias De tipo Midrange Como esta ¿Cuáles son Mis cartas Favoritas? Y me adelanto Porque son dos Primero Screal Quise mencionarlo Y ponerle Este sello De garantía De satisfacción Porque ya Hay muchos Mazos Que la utilizan Todos los mazos Que utilizan Tóxico Por ejemplo Este mazo De Selena Tóxico Que acaba de salir Y que está Bastante de boga Lo utilizan El mazo Que utiliza Esper Leyendas Que utiliza Cartas legendarias También está Utilizando prácticamente Las cuatro copias Esta estrategia Y algunas otras Ya lo están metiendo Es decir No necesariamente Tu mazo Tiene que ser Algo de tipo Tóxico Para poderla aprovechar Es una carta Que al proteger A tus otras Criaturas Puede ser Una carta Estratégica Muy importante Entonces Si las tienes Aprovechala Si no las tienes Revisa Para en tu colección Si vale la pena Del tipo de juego Que estás haciendo Porque en serio Es muy muy buena Esta carta Y pues Obviamente La guardia de Nueva Benalia Porque como pudiste ver Y ahí si quedó Tal cual grado En las partidas Es una carta Que en este momento Del metafuego Es especialmente importante Porque hay Demasiado removal Y puede representar Algo insalvable Para los oponentes Entonces Pues para mi En este momento Es una de las mejores Cartas que te puedes encontrar Bueno pero es que Aquí el perrito De mi vecina Está pero con Todo Y por eso Me cae el momento Para que nos escuchara Ok Listo Te voy a platicar De cuáles son Las calificaciones Que le estoy dando Le doy una calificación De divertido De nueve Ustedes saben Que a mi me gustan Los mazos No es un secreto Para nadie Es mi estilo De juego favorito Y este mazo Es una representación Perfecta De lo que para mi Representa el agro El agro Regularmente Las estrategias monocolor Son mucho más Consistentes Para la parte agresiva Porque te van a permitir Prácticamente Creatura por turno Cosa que A veces en mazos Bicolor o tricolor Es muy complicado En la parte de ganador Nueve Porque el porcentaje De victorias Es altísimo Sobre todo Considerando una estrategia De tipo agresivo Que regularmente Le cuesta a veces Trabajo Ocuparse O manejarse En la parte de consistencia También nueve Precisamente por el monocolor No es como que El mazo Tenga algo en especial Que necesites sacar Porque como puedes notar Solamente es un bonche O una selección De cartas muy buenas De color blanco La realidad es que La parte de las sinergias Por eso está en ocho Precisamente Porque no hay grandes Formas en las cuales Unas a otras Se refuerzan No es como que saques Un combo O esta potencializa Todas las demás O sacas X contadores De veneno No es así Simplemente son Muy buenas cartas Ubicadas de cierta manera Que hacen una estrategia Ofensiva Bastante Bastante Yo sé que algunos magos De repente me dicen No es que tu mazo No es para nada económico ¿Cómo puede ser? Bueno yo les invito A que revisen cualquier lista Bicolor o tricolor El 80% de las tierras En este momento Son raras Entonces El hecho de que sea Un mazo monocolor Créanme Hace diferencia Yo que hago las estadísticas Y hago las cuentitas Pues ya todo el suelo La base hace gran diferencia Seguramente Y sobre todo Para los mechiceros De nuevo ingreso Que apenas van haciendo Esos pinos Entonces Por eso le damos Esa calificación Con todo esto en mente Vamos a redondear La calificación De este mazo En 8.6 Un mazo divertido Un mazo interesante Que puedes probar Y que seguramente Tendrás bastantes cartas Si ya tienes un mazo Por ejemplo De soldados Tienes prácticamente El 80% de este mazo Entonces Será nada más Cuestión de que tú Cambies algunas pocas de ellas Para que puedas probar La estrategia Que te estoy presentando Bueno Te agradezco el tiempo Que compartes conmigo Sobre todo Porque el tiempo Es lo más valioso Que tenemos Si todavía estás aquí Y me quieres apoyar Recuerda suscribirte a mi canal Si ya estás suscrito Puedes apoyarme Dejándome un like Regalándome un comentario Compartiendo mi contenido Todo esto me ayuda bastante Pero si quieres apoyarme Mucho más Arribita de ese banner Te va a aparecer Un pequeño link Donde te puedes hacer Miembro del canal Con una pequeña aportación Podrías apoyarme muchísimo Y bueno Ahora sí me despido Pero no sin antes Desearles Que tanto en su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre se acomoden En su favor Hasta la próxima